Un nuevo día, el mismo sol, la misma mierda, la misma guerra en esta tierra de injusticia, cada día más alcohol, cada día menos pericia para salir del laberinto en el que espero no me pierda, cada día más a ritmo, más pereza, menos ganas de tirar de las aves, ponerme la camisa y de estrenar cada mañana una sonrisa cuando en mi corazón estalla la tristeza y mi cabeza. No es capaz de escapar de este bajón con el que yo mismo me daño y de alcanzar la paz y la tranquilidad que con firmeza me alborga bantaño el don de la destreza como abrigo. Ey amigo, si quieres la solución a los problemas ven conmigo, si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo, si todavía tienes fuerzas y esperanza yo te sigo. Ey amigo, si tienes la solución a los problemas ven conmigo, si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo.